Los ojos de mi vida son como soles, los ojos de mi vida son como soles. Que alumbrando mi camino, quitan todos los dolores, que alumbrando mi camino, quitan todos los dolores. Como el asunto que va corriendo, una miradita tuya, siempre, siempre, voy siguiendo. Una miradita tuya, siempre, siempre, voy siguiendo. ¡Uh! 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 ¡Mamá! ¡Saludos muchachos!